En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 hoy vengo como la madre del sol como la gobernante del universo para decirles hijos míos que el universo nuevamente se abrirá para escuchar sus melodías y vibraciones que ofrecerán en el nombre de mi hijo y por la paz yo les traigo la alegría verdadera de poder vivir en Dios y de poder encontrarlo en cada momento de sus vidas sabiendo que más allá de lo que vivan de lo que experimenten o del dolor que sufran Dios siempre estará atento para ayudarlos porque Él es infinito en misericordia aférrense y afírmense en el poderoso reino de Dios que está dentro de cada uno de ustedes y en donación, en servicio en canto y en oración podrán estar en contacto con el Padre Supremo y en comunión con su Espíritu para estos momentos agudos de la humanidad que se sigan ofreciendo diariamente las oraciones por las naciones de Sudamérica quisiera en este día especial en donde el cielo comulgará de las voces que emergerán de la tierra y la tierra y sus habitantes comulgarán del universo que fuera ofrecida una oración semanal por Sudamérica que incluya a todas las naciones a todos los pueblos a todas las situaciones y momentos agudos que ella atardieza a fin de reafirmar la reconsagración de Sudamérica a la Madre de Dios al Inmaculado y Eterno Corazón de María ante la Sagrada Faz de la Señora de Guadalupe Madre de las Américas Madre de todos los pueblos y de todas las culturas para que la llama de la fe se encienda en los corazones y esta llama atraiga la paz entre las sociedades los gobiernos y los pueblos sabemos hijos míos que el mundo conocerá en este tiempo la realidad que siempre se ocultó ya los hombres no podrán transgredir las leyes ni omitirlas ni tampoco sacar de todo esto ventajas y beneficios porque si no hay justicia e igualdad no habrá paz los conflictos en las naciones son crisis para poder madurar reflexionar y cambiar que mis hijos ya no se agredan los unos para con los otros que ya no existan transgresiones ni violencias en los pueblos ni en las sociedades este es un tiempo de rebelión pero también es un tiempo de misericordia eleva en sus voces hacia lo alto que el Padre pueda sentir en su corazón el amor de sus hijos en esta noche para que todo el planeta y su humanidad reciba la misericordia del Padre y al mundo se le conceda la paz especialmente a Sudamérica yo les agradezco por todo lo que hoy ofrecerán porque es muy importante para su Madre Celeste y los que aún no se animan a dar el paso al servicio al plan de amor que lo hagan porque nada perderán si no recibirán los tesoros del cielo que son incalculables e infinitos apoyen esta obra de la música y la cura para la humanidad que las almas se postulen que los corazones se congreguen porque la oración y la música elevada es lo que en este tiempo curará y sanará a la humanidad los bendigo hijos míos y les deseo una buena gala de oferta al Padre Creador que sea una noche en donde las estrellas del cosmos brillen en el firmamento interior de cada ser que así sea en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén y del Espíritu Santo Gracias por ver el video